El presidente Biden cumple hoy una visita oficial por el centro de California. El propósito es conocer en persona la destrucción causada por las recientes tormentas y evaluar cómo ayudar mejor a los habitantes y a las autoridades estatales. Antes de venir el mandatario enmendó ayer su declaración de desastre de la semana pasada agregando más formas de asistencia. Así el gobierno federal pagaría ciertas medidas de emergencia y de protección al 100% de los costos y por 60 días desde que empezaron las tormentas. Así es que se necesita mucha lluvia. Solo hay que ver esas imágenes para ver todo lo que ocurrió y lo que dejó la lluvia. La verdad que sí.